Hola, soy Kiko Tarongi. Os tengo que contar algo. El 27 de mayo a las 12 del mediodía es la gala de la entrega de premios en la categoría general del festival de clipmetrajes que todos los años organizan Manos Unidas. Voy a ser el presentador. Será en el cine de la prensa de Madrid. Así que os quiero ver allí. 27 de mayo, 12 del mediodía. Conoceréis los clipmetrajes ganadores y también a los premiados directamente. Os esperamos allí. Un abrazo muy fuerte. Ciao.